¡Aquí le traen dulce! 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 como tu mente va a venir y el Gonzalo 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 el señor es en el piano el señor Martínez en el piano allá al fondo el señor es en el piano caballero Martínez que llegó, llegó San Salvador como tú 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 Porque puedes que te da todo mi amor sincero Como tú, 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 como tú. Con la mano arriba. Arriba El Salvador. Arriba El Salvador. Arriba con la selección. De verdad, muchísimas gracias. Yo quiero que todos los hombres esta tarde le grindemos un fortísimo aplauso a todas esas lindas mujeres que andan bailando, señores. Mujer linda. Mujer trabajadora. Eso. Y la gente que está aquí atrás también. Felicidades a todas las lindas mujeres. Bueno, no me lo digas que no. Pero para que nada nada. Porque puedes pensar que el sol loco, loco loco loco. Anoche te di a día otro que te chequeaba. Montaste su moto. Con mi mechiqueta, mi galleta. Te prendió su mareta. Y te bailaste con el mono que el chiquero me dolió la cabeza. Por eso tú eres. Turun puló 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 puló. Turun latas. Mucho de embriada es un alta. Y con el mono de la moto de la nueve que tenía que ponía serenata. Una vueltecita, todo el mundo, una vueltecita, reina Oye, para mi casa, a una mujer, para que no está nada Porque puedes pensar que no te loco, no te loco, no te loco Anoche te vi y había otro que te enseñaba Montarte su moto, comiendo chiqueles, a mi galleta Prendió su divoneta y te marchaste con el mono Te dije a la verón y la chaqueta Por eso, tú eres, tú loco, 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 loco Tú eres, tú loco, 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 loco Tú eres, tú loco, 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 loco Escuchara a mí, y vengan con nada, para conatóla Y con el mono de la moto de la nave de la tele Te ponía su mirada Oye, mira, suéramela En la capital del mundo Por eso, tú eres, tú loco, 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 loco Echa la mina, a la cunata, a la cubacita Y con el mono de la moto de la nave que tenía Eso es, por winning esa renata Oye, mira, 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 mira ¡Gracias!